hola qué tal me llamo leonardo albino vengo a explicarle rápidamente el tax de anotación de problemas matemáticas ok como agregar es como agregarle a pedir a cómo agregar el resultado para que el resultado final las fórmulas para que el resultado final es muy sencillo y rápido chico una vez obtenido el resultado el resultado y la fórmula obtenida del problema nosotros vamos a agregar rápidamente acá nos dice la multiplicación que tenemos que seleccionar la multiplicación entonces tenemos esta categoría estas categorías la multiplicación es esta verdad si nosotros seleccionamos la multiplicación y nuestro resultado de 14 entonces nosotros indicamos el primer resultado va a ser 1 alante y después 4 ya tenemos la multiplicación entonces vamos a agregar esta que está acá entonces 340 y 4 y tenemos la evaluación del problema 340 340 y número constante que es el 4 ok vamos otra vez con otra fórmula fórmula que es la de multiplicar otra vez y decimos 344 entonces si nosotros buscamos acá seleccionamos esta y después seleccionamos el 10 el cual nos da un resultado final que es el esperado entonces así sencillamente se agrega pues se agrega la fórmula para obtener el resultado saludos espero que haya entendido cualquier pregunta al grupo cuídense y y y y y y